¿Cuáles son frutales de hoja caduca? En lo que son frutales de hoja caduca tenemos manzana, tenemos durazno, claudia, uvas, en lo que son frutales de hoja caduca. Este es uno de los huertos que se ha hecho la labor de poda. Una vez desfoliado ya prácticamente se ha iniciado ya su ciclo. Luego de la poda vamos a hacer la aplicación del inductor de brotación, que es el Dormex específicamente. Dentro de la finca nosotros venimos trabajando con este producto aproximadamente 15 años, en los cuales hemos visto resultados súper favorables dentro de lo que es el caducifolio. El producto, el Dormex, lo que nos ayuda es a incentivar la brotación, a uniformizar la brotación y en este caso ayuda a la floración. La aplicación de esto se hace cada inicio de ciclo, estamos hablando de seis meses, que es donde comenzamos nosotros el ciclo de la manzana. Este producto estamos trabajando en mezcla con aceite agrícola, a una dosis de 10 centímetros cúbicos por litro de agua de lo que es el Dormex. Una vez aplicado el compensador de brotación, para llegar al estado en floración han transcurrido aproximadamente 25 días, donde ya tenemos un gran porcentaje en lo que es floración.